Te voy a mostrar el lugar donde la juro en tu vista te voy a ahogar. O sea que las personas que han estado al cuidado de este lugar han estado toda su vida y aquí han muerto. Y entonces esperemos que podamos salir, si no, vamos a pasar una noche interesante aquí. Pensamos que ya la habíamos hecho, pero el motor de la otra cajinera... ¡Nos dejaron! ¡No, no, no, no! ¡Te prometo! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Xochimilco. Y bueno, les tengo una sorpresa bastante mórbida. Vamos a ir a darnos una vuelta a la Isla de las Muñecas. Dicen por ahí que aunque eso es una cosa más de protección que otra cosa, ahí pasan cosas inimaginables. No tenemos idea de cómo nos va a recibir esta Isla de las Muñecas, qué nos vayamos a encontrar o a qué nos vayamos a enfrentar. Así que si quieren vivir esta aventura con todos nosotros, quédense a ver este video. En una aterradora chinampa de Xochimilco habitaba el solitario Don Julián Santana Barrera, un hombre que para su mala fortuna encontró flotando sin vida el cuerpo de una inocente joven entre los canales de la isla. De acuerdo a la leyenda, el espíritu de la chica lloraba desconsoladamente todas las noches. Y sus lamentos eran tan desgarradores que Don Julián no podía conciliar el sueño, pues el terror se apoderaba de él cada madrugada. Tiempo después, el solitario hombre comenzó a recoger aquellas muñecas viejas o rotas que encontraba entre las hierbas, así como en los botes de basura cerca de la isla y con ellas comenzó a adornar su hogar. Al parecer, esos juguetes calmaban los lamentos del atormentado espíritu de la joven. Fue así como la aterradora colección de muñecas fue creciendo poco a poco, hasta que la isla adquirió el escalofriante aspecto que tiene hoy en día. La isla de las muñecas fue el hogar de Don Julián durante 20 años, hasta el día de su misterioso fallecimiento. Desde entonces, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más aterradoras del mundo. Bueno amigos, pues estamos a punto de llegar a la isla de las muñecas. Pasamos hace unos instantes por la isla de la Llorona, la cual por eso podríamos hacer otro video. Déjenlo en los comentarios. Por lo tanto, estamos aquí en esta isla. Se escucha el ruido, el sonido de los grillos. Hay muchos grillos, lo cual es fascinante. Hay amplia dotación de lirios acuáticos, que son unas plantas que nacen en el agua. Son estas, no se las pueden apreciar por ahí. Pues nada, estamos a punto de llegar. Aquí seguimos. La verdad es que el ambiente se siente bien hasta el momento. Todo está perfecto. Sí, no puedo negar que causa un poco de pánico, asombro. El ver a las lejanías, solamente ver vegetación, la verdad es que cada vez está más oscuro. Afortunadamente, contamos con los leds de las cámaras, que son los que nos permiten estar viendo todo en este momento. Sin embargo, si apagáramos estos focos, no veríamos absolutamente nada. Lo cual quiere decir que no sabemos qué tanta visibilidad tendremos en la isla. Y bueno, creo que va a ser una aventura fascinante. Seguimos. Ay, es un perro. Te asusté. Hola. Ok, creo que ya nos van a recibir. Está sufrida, como que muy serio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama su perro? Ah, es Bernardo. Fernando. Bernardo. Bernardo. Ok, ok, Bernardo. ¿Cómo estás, Bernardo? Ay, el Bernardo tiene sueño. Se lo guardían en la isla. Bernardo. Bueno, amigos, pues, él es Bernardo. Él es el que cuida que todo salga bien. Qué hermoso. ¿Qué le dejamos pasar a un Bernardo? Déjanos pasar, Bernardo. Todos queremos conocer un poco de la isla. Oigan, ¿y cómo se pone Bernardo en la noche? ¿No es como, no se asusta? A veces, me pido de ver mucho. Yo creo que ya debería algo que te trata de ambientar. Claro. Dicen que los perros tienen como cierta conexión y recuerden que ellos tienen un olfato que nosotros no tenemos. Entonces, ellos pueden saber cosas que nosotros no. Incluso huelen el miedo. Pero cuando una situación escabrosa está aconteciendo, los perros presienten, sienten y comienzan a ladrar. Entonces, pues, bueno. ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? Bernardo. Bernardo. Ah, es la compañía de Bernardo. Ya lo cachamos. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos aquí. No puedo negar que me siento un poco mareada por el viaje en la trajinera. Una araña. Justo aquí. Otra. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hay tres arañas! No inventes. ¿Se fueron? Pues sí, no hay que matar a la rutina en la culpa, pero... Ay, eso ya me dio miedo. Ok. Pues, bienvenidos. ¿Está Bernardo? ¿Está Bernarda? ¿Están listos para entrar? ¿Sí? Ok. ¿Vamos? Ay, sí, es muy tenebroso. ¿Sí has visto en los videos que dicen que el camarógrafo es más valiente que yo porque es el que se va primero? Ok. Ok. Ya estamos entrando. Sí hay, sí hay, sí hay muchas muñecas. Aunque realmente ahorita también estoy un poco preocupada por encontrarme... ¡Ah! No se vayan a caer. Estoy preocupada por alguna araña o algo. ¿Qué es ahí? Esta se parece un poco a mí, ¿no? Ok, voy a entrar aquí por mero morbo. Es como un comedor. Pero también hay muñecas. Cuidado con las arañas. ¡Ve! ¡Wow! Ay, me va como escalofrío. Hay muchas telarañas aquí. Aquí hacen sonido. Ok, sí es bastante tenebroso, la verdad. Luego una cosa que a lo mejor es mía, pero... O sea, el hecho de que se te agarra el cuello como que me perturba un poco. Estoy viendo que tiene una bocina. ¡Oh, mi Dios! Una mano. ¡Oh, mi Dios! Mira, esa hormiga lleva un huevecillo. Hay arañas, hay muchas arañas. Mucho gusto. No sé por qué está esta mano aquí. La voy a... devolver. Ok, entonces lo que quería investigar... Si aún así algún sonido... No es mi intención perturbar las arañas. Ok. ¿Vamos a escuchar? Allá afuera se ve bien cosa. ¿Qué? ¿Vais a escuchar? No quiero ver Ve, está calva ¿Qué tiene contra los calvos? Nada Ella está colgada al cabello Wow De verdad sí está muy Colipito todo esto Oh, salida, terminamos Muy bien Hoy vamos entrando, ¿verdad? No, mira Ay, no inventes Bisa Sú por acá, bisa Hay muñecas de todos tipos Y de todos tamaños aquí Aquí hay como una mezcolanza Extraña ¿Qué es colanza extraña? Se fue el día Ay, no, le doy el cuerpo. Ay, no. Ay, eso está... Me estoy sintiendo medio rara. Es que prácticamente hay muñecas desbarazadas. Me está empezando... Oh, no sé, no sé. Como que me está dando un poco de ansia, la verdad. Sí siento algo... algo extraño. Me perturba porque... Si bien es algo que puede ser un juguete, que puede ser lindo, refleja un bebé... Y en estas condiciones realmente algo que puede ser un juguete para niños se puede convertir en algo muy, muy perturbador. Es muy feo, ¿no? Este está atravesada. Es su cabeza, ve. ¿De qué? De aquí. Otra vez a ver acá. Ves a un bebecito, no puede ser. ¿Tú qué haces aquí? Ay, una araña. Ay, qué hermoso. ¿Por qué están aquí? De verdad, me estoy sintiendo mal por los muñecos. Creo que podrían hacer felices a tantos niños. Se está moviendo ese muñón. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo grabaste? Este imón no se movió. ¡Se está moviendo! ¡Ve! 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 ¿Se ve? Y hay una araña justo saliendo. Esa normilla. ¿Por qué se está moviendo? Ningún otro se está moviendo. No está haciendo aire. También ese se está moviendo. Ay, no, 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 no. ¿Por qué se está moviendo? Ay, no, ya me está dando algo. Ay, no, ya siento que todos se mueven, de verdad. Este estaba jateando. ¿Qué deben estar sintiendo las personas que les arrancan sus partes? De verdad, no lo entiendo. Ay, no. Me dieron calor frío. No sé. No inventes. ¿Qué es eso? Es como una lengua. Una mano. No, no. No. Aquí son partes. ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? De verdad, estoy muy importante. No sé qué es esto. Les comenten. Yo creo que sea. Qué miedo. Ay, qué miedo. No hay más. Estoy perdida. No sé si regresarme por donde mismo o seguimos por aquí. Digamos. Ok. Mira, ella creo que se iba a casar. Ay, no, eso está muy tétrico, de verdad. Ay, vamos a estar. ¿Escucharon? 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 Espera. ¿Hay alguien ahí? Es que algo se está moviendo ya. ¡No! 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 ¡Te prometo! ¡Te prometo que se está moviendo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¿Quién está ahí? Ay, no. No, 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 no Ay, no, 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 no Ya viste que algo se está moviendo y yo no voy a ir ahí Ay, no Se vieron, ¿verdad? ¡Ay, no! Una telaraña Ay, 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 ay Ay, no Ay, de verdad tengo mucho miedo O sea, saben que yo no las mentiré con la vasillita el pronto que yo vi Y no voy a ir ni de cura para allá Si, de verdad estoy escuchando sonidos Ya me está dando mucho miedo estar aquí Ay, señor, me asustó Hola Hola ¿Qué son esos escritos? ¿De dónde vienen, no? Ahí está Oficialmente ya registramos nuestra visita aquí por si algo ya va a pasar Ay, un monito negro Me encanta ¿O es un payaso? ¿Quién es él? Eso da mucho miedo, de verdad Vi los ojos de esa mona Parece que está mirando de verdad Vi, yo no entiendo estas cosas Ella tiene picado el trasero Ay, qué hermoso Es muy difícil encontrar monas así Guau, ve los ojos de ella ¿No les parece muy rara la cara de este bebé? Es como... Es cara como de alguien mayor, ¿no? Ve esto, está brutal Sentí como en la película de Toy Story Bueno amigos, pues nos encontramos aquí con Rogelio Santana Y él nos va a hablar un poco de la historia de este lugar Bienvenidos ¿Cómo se llama, señorita? Lisbeth Lisbeth, mucho gusto Mucho gusto Bienvenidos a la Isla de las Muñecas Esta historia es acerca de mi tío abuelo, Julián Santana Él empezó a recolectar las muñecas en 1950 Él vivía solo como un ermitaño en esta chinampa Y al frente Narraba Julián que una joven turista cayó al lago Ella murió ahogada, pues no sabía nadar Julián, como a estas horas Ya que él habitaba el lugar Decía que el espíritu de ella se aparecía En estas sus chinampas Y para ahuyentar a esta alma en pena Prendía veladoras en las noches Todavía lo hago Julián, cruzando el puente que está a tu espalda Puso una cruz Pues él esperaba que con oraciones Y este ritual católico El espíritu se fuera Pero no, no rindió frutos Julián traía muñecas que encontraba Tiradas en la basura Algunas rotas, incompletas, sucias Las colgó alrededor de su chinampa Porque él creía firmemente que ellas lo cuidaban Y lo protegían La más importante Se llama Agustina Y está dentro de esta trajilera La más antigua Es la del sombrero que está a mi izquierda Julián recolectó más de mil muñecas Durante 50 largos años Él murió el 17 de abril del año 2001 Murió en el mismo lugar donde ella se ahogó Y aunque muchos le decían Que tenía una enfermedad por colgar muñecas Él muere de un infarto a neocardio Y parece ser este espíritu Se lo llevó Ya que días antes Decía que un espíritu en forma de sirena O el de esta joven Se lo quería llevar Tal vez sea una razón O otra Pero este espíritu siempre lo percibe Si quieres te muestro el lugar Donde está esta cruz Voy a aprovechar para mostrarte mi muñeca Que me da mucho, mucho miedo Ok Con cuidado No tiene nombre Pero lleva mucho tiempo ahí atrapada ¿Creció el árbol entre ella? ¿O cómo llegó ahí? Sí, cuando trabajaba con Julián Con Anastasio En el trabajo de colgar muñecas Y el mantenimiento Este árbol era una horqueta Y esta muñeca estaba tirada La puse ahí hace más de 20 años Y creció Y pues pasa el tiempo Y cuando recordé que había puesto esta muñeca aquí Me impresioné de la forma que ahora tiene Más de 2.500 muñecas también Es importante también mencionarte que después de la muerte de Julián Mi tío Anastasio Santana continuó con esta historia Él recibió más de 1.500 nuevas muñecas Las muñecas de apariencia moderna son donativos de los turistas Y mi tío Anastasio Santana A quien le apodaban El Chope Vivió aquí más de 18 años de su vida Te voy a mostrar el lugar donde la joven turista murió ahogada Esta cruz es de la joven que murió ahogada Esta es la de Julián que murió de un infarto Él estaba pescando en esta zona Y murió ahogado de un infarto en el mismo lugar donde ella se ahogó Tenía 86 años Anastasio murió el mes pasado Dejó más de 2.500 muñecas Y lo que hago ahora es continuar cuidando Conservando esta historia O sea que las personas que han estado al cuidado de este lugar Han estado toda su vida y aquí han muerto Anastasio no murió aquí Ya estaba muy enfermo Llegó al centro de Xochimilco y desafortunadamente murió Sí Te voy a mostrar el cuarto donde Julián habitaba Por allá ¿Y usted planea estar aquí toda su vida también? Eh... Esa es una herencia Es una forma de continuar cuidando y preservando la historia Estas muñecas son las más antiguas Y Julián habitaba, dormía en este lugar ¿En serio? Y se rodeó de estas muñecas porque las pesadillas que él tenía Eran de este espíritu que él decía Se lo llevaba Y al fondo del lago Era como la forma en la que ella Terminaba con su vida Estas son donativos que van llegando de todo el mundo Están, nos la trajeron de Perú Se ve la apariencia que hay muñecos súper viejos Incluso los rasgos Ahora ya yo habitando aquí He notado que pues en un lugar hay muchas cosas extrañas Que al estar aquí no puedo entender Espíritus que son como sombras humanas Que se pueden deslumbrar entre la oscuridad Solo con los rayos o la luz de la luna Cuando ellos pasan entre un espacio y otro Y hay luz, se pueden ellos mirar Y no solamente es uno Son muchos que están aquí Por eso ahora voy comprendiendo La forma de pensar de Julián Yo que no estaba aquí Que no vivía aquí Ahora que empiezo a adentrarme En este tipo de espacios Es difícil comprender lo que sucede Se rumora que aquí hicieron también una especie de santería, ¿no? Han llegado sobre todo unos jóvenes Que vienen a dejar muñecas Si vistes el árbol Que tiene la leyenda de contenido maldito Ellos han venido a hacer ciertos rituales Santerías Luego he encontrado objetos de brujería Gallinas negras Objetos como Lo último que me sorprendió Fue encontrar una maceta Que en su interior Alguien se preocupó en poner una muerte Y unos recipientes con líquidos En otra ocasión Unos muñecos de cera negra Fundidos de las manos Ay, no, son muy tenebrosos Aquí es donde conservo los objetos Amuletos Y también escudos de protección Que Julián elaboraba Para ahuyentar a los espíritus Él los elaboraba de forma rudimentaria Como escudos protectores Sé que él tenía mucho esta noción De que podía ser atacado O invadido por alguna extraña naturaleza La verdad, por lo que veo Pues una entidad tal vez Este, de otro mundo Que lo persiguió Y bueno, voy conservando Los objetos que Julián elaboró Y Anastasio, mi tío, dejó Bueno, muchísimas gracias por el recorrido Cuando gusten pueden venir Están en su casa Y si vuelven pueden traer Ustedes o quien más vean Un donativo de una muñeca Muchísimas gracias Están en su casa Buenas noches Buenas noches Bueno amigos, como podrán ver El recorrido estuvo impresionante Realmente hubo muñecas que se movieron No sé si la cámara alcanzó a percatarlas Sin embargo yo sí Habían muchas arañas El lugar se siente muy muy pesado La verdad Y una vibra así Interesante Y la cosa de que esté oscuro De repente también creo que la mente Nos traiciona E imaginamos ciertas cosas Se ven ciertas siluetas Movimientos a esas alturas No sé si mi mente me está traicionando O me está jugando una mala pasada Pero de verdad Que lo que se vivió aquí No tiene explicación de ser Bueno amigos Pues vamos de salida de la isla La verdad es que Sí estuvo Estuvo muy muy de miedo esto Ay no Ay fueron los lirios De verdad ya estoy así Imaginando no sé cosas La verdad es que A mí me encanta Todo lo que tenga que ver con Terror, superstición Investigar El metiche Que llevo dentro No descansa Sea de este mundo Sea de otro Y la verdad es que Estuvo muy padre Me gustaría seguir haciendo videos De este tipo No sé ustedes Dejenlo en los comentarios Y no pues igual Me puedo venir a explorar No lo grabo No sé Ustedes díganme Estoy muy emocionada Estoy un poco Concernada No sé cómo sentirme Creo que me está dando gripa No sé Siento la verdad Que me estoy sugestionando Pero la verdad es que Fue una experiencia maravillosa Si ustedes tienen la oportunidad De hacer una vuelta Por la isla de las muñecas Deberían de hacerlo Porque se van a llevar Sorpresas increíbles Todo esto lo hago Por ustedes amigos Literal Estoy llevando mi vida al límite Espero que podamos salir Porque es muy noche Y hay unas compuertas Que tenemos que atravesar Para entrar Y para salir Porque si no El agua Se esparce Y entonces Esperemos que podamos salir Si no Vamos a pasar una noche Interesante aquí ¿Qué pasa? A ver si llegamos allá ¿Me vas a echar una por favor? Sí Bueno amigos Pues nos informaron Que sí Desafortunadamente El señor estaba a punto De retirarse Así que bueno Una ayuda humanitaria Vino a hacernos el favor De llevarnos Porque ellos tienen motor Entonces vamos a llegar Un poco más rápido Ya les dijimos Que por favor Nos espere Esperamos Que de verdad Nos dejen salir esta noche Pero pues bueno Agradeciendo aquí Estas personas Que nos van a apoyar Para llevarnos Tiene un insecto aquí Encuentra las cinco diferencias Sus ojos están bien notizantes Veloz Ok amigos Veníamos Muy tranquilos Pensamos que ya lo habíamos hecho Pero el motor De la otra trajinera Se apagó No sabemos Qué va a pasar En estos momentos Comenta para que Se prenda de nuevo Ay no Ya Ya nos quedamos aquí No manches En el fondo se ve No hay que pasar Sí Ya nos quedamos Narados Miedo 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 Qué está pasando Por qué se apagó Íbamos bien Pero se sintió algo pesado Y se Se interrumpió El El proceso Cree que haya sido por el Pues no sé Pero siempre que me pasa esto Yo me asusto O sea Como ya había pasado Sí Dos ocasiones Y Y en qué terminó Pero es hora de día Supongo No De noche Y Y así en la oscuridad Se pueden ver Cosas extrañas Por eso Casi no me Detengo Pero ¿Qué podemos hacer? Ahora Lo voy a tener que acompañar Con ustedes Y ustedes conmigo Pues sí Esperemos que juntos No pase nada Pero usted ya está Es compa de los Fantasmos aquí ¿No? Entonces ya Estamos cubiertos Ya he visto algunos Pero no conozco a todos Ok Lo que menos Espero es que Ahorita pueda suceder Algo extraño Ya que ustedes Bueno Pues son invitados Y Porque no quieres Que suceda algo de eso Claro Pues esperemos Que no pase nada La verdad es que Ver para allá Sí se ve muy Internarte en una De las chinampas En la oscuridad Es muy riesgoso No te lo recomiendo O sea Lo mejor sería Quedarnos aquí Sí No bajar a las semanas ¿Qué podría pasarnos? Bueno Pues muchas personas Lo han explorado Y Oh Se me pasó la pichinita Y terminan Este Consuyendo Algunos Es algo muy extraño Pero hasta De la impresión Del susto Pues terminan Haciéndose del baño Es muy extraño Eso Pero Ok Bueno Ahora lo único Que me preocupa Por el momento Es que Nos cierren La compuerta Y nos tengamos Que quedar aquí Ya volimos No No nos vamos a ir Bueno Gracias Tiene que quedar En su chimico A menos que Lleguen Este joven No quiere 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 Pues ni hablar Vamos a continuar Este viaje Como llegamos Esperemos Que podamos salir Seguimos Informando Bueno amigos Pues como ya vimos Que el motor No pudo prender No nos quedó De otra Que separarnos No tiene caso Que nos acompañen Entonces Pues muchas gracias Nos vemos Bye Gracias Bueno El augurio Es que no nos Como los fantasmas Así que Continuamos con esto Espero que podamos salir Se ve súper impresionante Que se esté quemando Algo justo En este momento Bien se pudo Haber incendiado Donde estuvimos Con la naturaleza Nunca se sabe Pues tenemos de compañía A los grillos Esperemos que Todo salga bien Buenas tardes V 봐 No 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en el trayecto, ya está amaneciendo como se podrán dar cuenta y hay un poco más de iluminación, entonces, pero bueno, estamos un poco cansados, aterrados, sorprendidos y pues nada, aquí seguimos en el camino, yo creo que vamos a terminar este video cuando ya haya solecito. Ok, pues estamos llegando aquí a la compuerta, ya estuvo silbando nuestro amigo y la verdad es que pues no, no escuchamos señales, espero sea una broma o no sé, de verdad espero que haya quien lo sabra. Ay, no inventes que nos dejaron, ya está muy padre a la vista, pero yo no creo en eso, pero creo que vamos a desver pasar a un alienígena, va a ser un ovni, era una luz de verdad, ya no voy a ver por allá. Ay, no, vienen hablando por teléfono, si nos dejaron. ¡Ábranos, por favor! Ya nos quedamos aquí. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Nos dejaron? Ay, no. ¿Por dónde vamos a salir? Por aquí hay otra, ya lo llevo. Sí, o sea, me voy yo con los que no. También andan los vamos a hacer, se quedan, no, no. ¿Qué es eso? Pero lo llevo yo hasta la embarcadera. Muchas gracias. Afortunadamente el señor Ramador conoce una salida alterna. No puedo creer que nos dejaron. Bueno, no creo que se haya ido. Gracias. Bueno, amigos, pues hasta aquí terminamos este recorrido. La verdad es que fue toda una aventura, ¿no? Hay cosa que no nos haya pasado en este viaje, la verdad lo disfruté muchísimo. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les aterrorizó? ¿En qué momento dijeron, ya valiste Aquilis? Dejen venir los comentarios, los voy a estar leyendo, les voy a estar dando un corazonzote enorme. Ya saben que yo los quiero muchísimo y me encanta vivir estas aventuras y mejor que nada compartirlas con todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y si quieren que les olviden cuando subamos un video nuevo, lo único que tienen que hacer es activar la campanita de las notificaciones. Y me siguen en mi Instagram todos los días como Lizana Rodríguez Oficial. Ahí subo el chismecito completo de mi día a día. Los quiero. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bueno, amigos, pues nos quedamos varados en Xochimilco. Así que, pues nada, nos vamos a ir caminando. Esperemos que todo salga bien. Cualquier anormalidad vamos a grabar, pero esperamos llegar también a casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.